Hola, soy Dani, técnico de VivaGinfo en Labrada, y os voy a explicar de una forma muy breve cómo interpretar esta gráfica de B-Cycling. Gracias a estas gráficas podemos ver la zona cardíaca en la que nos encontramos, la resistencia que lleva tu pedal, o incluso la velocidad que lleva tu pedal. La podemos ver reflejada en las RPM de la bici. Un error muy común que se suele cometer es pensar que cuando estamos en una zona roja, tu intensidad de la bici es alta, cuando no siempre es así. Sí, podemos llegar a esa intensidad de pulsaciones bajando un poquito la resistencia de tu bici y subiendo tu cadencia. Otro error muy común es pensar que cuando la línea es ascendente, tú estás subiendo una cuesta, y lo que indica en realidad es un ascenso de tus pulsaciones. Cuando baja la línea, tus pulsaciones irán bajando. Es todo por mi parte, muchas gracias, espero haberos ayudado. Nos vemos en VivaGinfo.